Si me quieres te advierto que soy tirana, con el mejor amigo juego a la barra. Las ovecitas, madre, van por el río y el pastor con las damas entretenido. ¿Quién las guardará, madre? ¿Quién las guardará? Que las guarde quien quiera que para mí haya, para mí bueno, bueno, para mí bueno está. Que algún día, algún día, y ahora, ahora, si te hayas abriguido, corazón llora. Las ovecitas, madre, van por el río y el pastor que las guarda y entretenido. ¿Quién las guardará, madre? ¿Quién las guardará? Que las guarde quien quiera que para mí haya, para mí bueno, bueno, para mí bueno está.